Y ahora vamos a poner la cumbia de Lumonte también. ¡Vamos a hablar esta noche con Elena Reyes! Para los hermanos del novio, Básila. Echales amor, Ness y Julio. Echales amor, Básila. Ness y Julio, los hermanos del novio, Básila. Oye, que sabor, cumbia, ritmo, Básila. Saludos para Paola. Piñanita y es Arturo del sabor. Para los cibiales del sabor. Para el killing. Para el lucho. Y bebe y el chumbe. Para el diablo. Y en el pajarito siempre con celación 82. Las combias dando nivel. Su constelación 82. Préximo décimo aniversario de Señoras Dengar. Salido en la changa. Para Mañoso. Ulises Monroy. Y muchos más. Todo lo más de mi tarda. ¡Ay! ¡Ay! ¡V-V-V! Echale sabor. ¡Cumbia! ¡Ven! ¡Dachila! En la música y en el sabor de los reyes. ¡Ay! ¡No soy un medio de nivel este noche! ¡Ay! 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 Escúchenlo, escúchenlo, con gusto, con inspiración de gozo Échale sabor, grábele, grábele, grábele Échale sabor, fumbia, fúcila Panoma Rubén Donde la boca, donde la gente no se contó hoy esa noche Oye, es que sabor, ese corazón entristecido Échale, 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 échale Con gusto, con gusto, con gusto, con gusto Para Lita Yes, para la beber y el competidor Para el nicho, para... Hicho Máster, toda la banda, toda la dinastía yes Que a reconocimiento tenga más gracia Hay reyes Para el chompe, en ti a los ochenta y dos Que parte de mi niñuelita yes Sonido constelación ochenta y dos Venga, se le echa el famoso Greñas Para nuestros amores el pequeño Yuskar Y mi amor Irán Contra la banda Yoko Yanni Corazones tristecidos Sabrosos Échale sabor Oye, qué sabor Para el Bos, Bos, Bos Pasa el Pajarito 82 Vaya Vácilas Para Morde el Peligro Sonido Danger Octavio Luna Y sabor Lupita Amor, 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 amor Échale sabor Esa noche Para el Pajarito Que ya está bailando Esmosos Pasa el Pajarito 82 Vácilas Nos vemos Oye, qué sabor Buenas noches Dicecido Que me he dedicado para Todos los sucios Caperitos del Tenango Sonido de Estelación 82 Échale sabor Sabroso Vácilas Oye, qué sabor Oye, qué sabor Échale sabor Sabroso Ya se va Ajá, qué sabor Este corazón Este corazón Este corazón Es de este cielo Para toda la gente De la Tenango Todos los sucios De alto nivel Échale sabor Échale sabor Échale sabor Básila Dicecido Sabroso Ringo Ringo Básila Ay, qué sabor No se les olvide Nos vemos Allá en el sur de Puebla El aniversario De cumpleaños Desde el año 82 Predicciones Ya se posible Allá nos vemos El lunes nos vemos Actrizco Para DJ BB Su mamá la morena Con dos sabrosas Y la pequeña mía Ya se va ¿Alguien hace un beso Al ratito? Tocino Ya se va Ya se va Ya se va Tocino Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va.